Estados Unidos aplicó este sábado por primera vez más de 2 millones de vacunas contra el coronavirus en un solo día, según los datos recopilados por la agencia estadounidense Bloomberg. Inicialmente Joe Biden había puesto como objetivo un millón de vacunas diarias, pero esa meta quedó muy cerca al ritmo alcanzado los últimos días del gobierno de Donald Trump, por lo que decidió elevar las proyecciones. El presidente Biden ha hecho de la lucha contra la pandemia su máxima prioridad, al tiempo que advierte que se prolongará durante meses, incluso con una acción más agresiva del gobierno. Ha pedido al Congreso que apruebe su propuesta de ley para la ayuda de la pandemia de 1.9 billones de dólares, que incluirá miles de millones de dólares para acelerar las vacunas. Las dos vacunas aprobadas hasta el momento son Pfizer y Moderna. Requiere dos dosis cada una, lo que significa 100 millones de inyecciones inocularían a la mitad de las personas. La aprobación de un tercer candidato de inyecciones aceleraría la tasa de vacunación. Se espera que Johnson & Johnson pronto dé los informes de los resultados de los ensayos clínicos de su vacuna, que requiere de una sola dosis y podría recibir la autorización de la FDA. Estados Unidos lleva el 10% de su población vacunada, mientras que en México solo se ha logrado inmunizar al 0.03% de los mexicanos, que en su mayoría ha sido personal médico, militares y funcionarios de gobierno. Pese a los reiterados anuncios de que desde el mes pasado han sido comprometidas, precompradas o adquiridas, es tal el mal manejo de la pandemia y la nula humanidad del gobierno de México, que López Obrador pidió ayuda a Joe Biden, el cual le dijo que no podía mandarnos nada, puesto que la prioridad son los estadounidenses. La realidad es que AMLO no quiere gastar, no quiere invertir el dinero en las vacunas, está esperando que no las regalen los países ricos o la OMS, porque las prioridades de AMLO son las elecciones y el dinero ya lo tiene comprometido en sus derivas para las compras de votos en la campaña. Como va este gobierno, si queremos vacunarnos, tendremos que esperar que la vacuna la vendan en otros países y poder viajar para ponérnosla o esperar que otros países no las regalen, porque López Obrador no hará nada por vacunarnos a los mexicanos. No somos de su interés para el gobierno de Moreno. Muchas gracias, envíenme sus comentarios, mi correo es atención directa, arroba fadoadavid.com, Twitter fadoadavid, mi página www.fadoadavid.com, mi canal de YouTube fadoadavid. Hasta luego.